Bienvenidos a otro episodio de este su podcast favorito, que ahora sí ya no es como sospecha, ahora sí ya lo sabemos, y eso nos hace sentir súper orgullosas, estoy muy contenta de que sigamos grabando en este hermosísimo pueblo querétano. Yo parece que soy de Visit Querétaro, ¿no? Que te paren por emoción. Sí, pero visítenlo y regrésense a su ciudad, ya somos un chingo, no se muden para acá, ustedes sí, ustedes sí se pueden mudar, la demás gente, ya está, hay tráfico, ya hay tráfico y aquí no había. No quiero interrumpir tu entrada, güey, pero yo creo que la solución es que tú te mudes para allá. Oigan, es mi episodio, déjenme en paz, voy a retomar, no me voy a ir a vivir a Ciudad de México, lo que sí es que les voy a platicar un poquito de qué va el tema del día de hoy para la gente que vio el título y no sabe como un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. Justo lo titulamos de esa manera porque esta gran cuestionante surge en la generación en la que estamos muy señalados de que somos de cristal, que ya no se nos puede decir nada, que todo nos ofende, que nos duelen cosas que ni siquiera deberían de dolernos, ¿no? Y que antes aguantaban más. Entonces, a nosotros que estamos expuestas en redes sociales, obviamente, pues somos, no sé, creo que estamos como muchísimo más vulnerables para el hate, pero es algo que pasa en la vida cotidiana de un montón de gente, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a estar platicando acerca del hate y del hate no solamente, sí en redes sociales, pero también de que les pasa a ustedes, del que reciben de repente en el trabajo, en la familia, con sus amigos, en la escuela y la intención es platicar. ¿Porque a nosotros no nos pasa? A nosotros también, por eso, por eso. Nos pasa a todas, ¿no? A todas nos pasa, este, pero justo como poner en la mesa nuestras historias y además, ¿qué hacemos nosotros, no? O sea, porque no crean que no nos duele. A lo mejor no les vamos a dar siempre consejos, sino que también vean que justo como dice Pris, a nosotros también nos pasa, a nosotros también nos duele y estamos tratando de juntas hablar más del tema para que allá se incomoden los haters y dejen de existir. No sé si eso se puede, pero bueno, dejen de existir como haters. Sus ideas, sus ideas. Sus ideas, exacto. No contro las ideas, nada contro el humano. Exacto. Oigan, bueno, pues ya no lo voy a hacer de emoción. Me presento, yo soy Fernanda Martín. Yo soy Marisol de la Fuente. Hola, Sunshine. Yo soy Mónica Macaco. Yo soy María Bolio. Yo soy Diana Wong. Yo soy Priscila Arias, la fashionista. Y esto es... ¡Seis de Copas! Sigo sin acostumbrarme a que solo lo digamos nosotros. O sea, necesito... ¿Necesitas público? Necesito público, güey, ya. ¿Dos shows? Ya, ahora yo ya soy de... Es que yo ya me acostumbré, yo doy shows en vivo. Es Britney Spears. Exacto. Ya, sorry, it's manager. Hoy tienes una residencia. Vengo muy upside-ed aquí, exacto. Pero con, no sé. No, muy... Sí, baby, baby, one more time. Ajá. Ajá. Sí. Hit me, baby, one more time. Sí, de hecho, me han dicho que me parezco a la de Penélope de Bridgetron. O sea, digo, no como con este look, pero... ¿No? No sé cuál es... A ver, ¿sí la hago así? Ah, sí. Ah, ya lo vieron, ya, ¿ves? Era como... O sea, no sabía quién era, pero ya nada más de ver los reels, ya. Ya ubicaste. Ah, perfecto. Yo pensé que nada más de verte agarrar todas las chichis, ya. Ya, ya supe que... Ya supe que hablamos. Por eso, sí, 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 sí. Me encanta, haciendo la carita y hablando. Ah, sí. Ay, tú también te pareciste. Ay, no mames. Oigan, a ver, vamos a empezar. ¿Por qué estamos haciendo este episodio agarrándonos las tetas, amigas? Nos encanta, y entre todas. Es que desde que saliste del clóset... Exacto. Ah, ya nos vamos a agarrar todas las tetas. Ah, me encanta. A ver, vamos. A mí me van a agarrar todas las tetas. Oye, qué gran momento para ser sexual. Que no se trataba a ser bisexual. Claro. La pregunta con la que quiero abrir es un poquito como para romper el hielo y justo empatizar con la gente allá afuera. De a ustedes, antes de redes sociales, ¿llegaron a recibir hate en la escuela que le llaman bullying, en la oficina que le llaman acoso laboral, en la familia que es violencia intrafamiliar? No te señalé porque a ti te pasa. Es un término que ella fue la que me enseñó. Pero justo, o sea, como que les pasaba en algún lado, ¿se acuerdan? Sí, no, ¿quién quiere compartir? En nuestra era pre-redes sociales. En la era pre-redes sociales. O sea, antes de redes... Porque creo que como gorda, ya, ¿no? O sea, bueno, si fuiste gorda cuando eras niña, pues ya. ¿Y sí sabías que era bullying? O sea, ¿sí te das cuenta de...? Sí, 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 sí. Que me llamaran, este... ¿Cómo me llamaban? No, creo que no estuvo tan mal el que me pusieran tantos apodos. Más bien, creo que simplemente era el que si yo hacía algo mal... ¡Ay, por gorda! O sea, como que no... Creo que le fue más mal de apodos a mi hermana. Y ya llegaba yo a defenderla porque ya más grande ya dije... ¡Cámara escuincla! O sea, como si hacías algo... ¿De decir que era por gorda? Sí, o sea, si hacía... Ajá, de que... ¡Ay, no, otra vez la gorda! ¡Ay, no, no se pasa con la gorda! Yo no quiero hacer equipo con la gorda. Ajá. O sea, era más como... Y si algo se te caía, era como... ¡Ay, la gorda! Como discriminatorio. Sí, pues... Ajá. Sí, hijos de perra, güey. Sí, güey, pero... Pues es que... Pero fíjate que yo... No quieren que ser que seas gorda con que seas tonta. Podría ser gorda e inteligente. No, güey, qué hijos de puta, güey. Sí, güey. Sí, güey, pero... Pues son hijitos de putita. O sea, porque son... Réplicas de los papás, de los que ven en casa. O sea, seguramente... Si yo en mi casa escuchaba que mi papá se expresaba mal de las personas gordas, que les insultaba, que les ponía apodos, que les hablaba como... Ah, marrano, ya sabes, de que se ha hecho una vaca, bla, bla, bla. Entonces, pues, ¿por qué no habría de ser replicado por otras personas? Pero por eso pregunto justo que si lo alcanzaba a saber. Porque a mí me pasaba que yo estaba muy normalizado, y entonces no me di cuenta de lo grave que era hasta que ya en la adultez empiezas a ver que se habla más del tema y es como de güey. Porque era como muy... Los niños son niños, ¿no? Y es niña y no pasa nada. Y los niños son los más ojetes. Y entonces yo veía, por ejemplo, y era como... Son réplicas sin filtro. Exacto. Algunas que eran mis amigas, güey. O sea, eran mis amigas. Yo iba a una pijamada y me tocaba... O sea, era... Me quedaba dormida primero porque... Tengo el sueño pesado, amigos. Pero me quedaba dormida primero y el reto era como quedarse despiertas. Y como yo me quedaba dormida primero, a mí era la típica que o me echaban agua para que me pareciera que me hacía pipí, o me pegaban bombones en la cara. O sea, los bombones y los mojas se quedan pegados a la piel. Lo sé porque me llenaron de bombones todo el cuerpo. Y eran mis amigas, güey. ¿Sabes? Entonces como que yo no alcanzaba a ver que era... Que era bullying. Amigas. Eran amigas, entre comillas, ¿sabes? Pero yo no alcanzaba a ver que era bullying. O sea, porque para mí era como de... Son bromas y así nos llevamos, ¿no? Ay, como me recuerda a esta luna de Harry Potter que dice como... No, it's all in good fun. Sí. Ajá, sí. Está bien y todo. Y pasa mucho. Ve que al final de la película de... Ay, no me acuerdo cuál, 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 cuál. Uh, no recuerdo. Pero hay una escena en la que están ella y Harry al final de la película y sus tenisitos salen colgados en una pared. Es esa. Es la que estoy diciendo esa escena. Pero... No, no, no. Ajá, pero ves que... No sé si se vean que... Dice algún nombre de que los Nargles se lo llevaron una madre así. Estaba leyendo una teoría, güey, que decía que en realidad los Nargles como que no existían y que su papá y su mamá le habían dicho como que... Son criaturas mágicas las que te hacen las bromas para que ella no sintiera ojete de que le estaban haciendo bullying. No sé si sea cierta. Tiene todo el sentido. No sé si sea cierta, pero güey, la leí y sentí muy ojete porque no me va a poner una. Sí, porque a nadie más le hacían esas bromas. Ajá, güey. Sí, sí, sí. Pero justo siento que a muchas personas nos pasó que se justificaba porque pues... Ay, así se llevan. O a mí me pasaba que abría la libreta o mi cuaderno y me habían dibujado o penes porque... O este... Sí, todos así dibujaban penes. O este como... La cara de una niña con cuerpo de puerquito. Hijo de puta, güey. Ajá, ay, güey, pero... Igualito se lo hicimos a... Voy a cambiar nombres, pero... Igualito se lo hicimos a Patti. A Patti le pusimos y era como... Bueno, sí, ¿no? O sea... Sí, jaja, sí. Exacto. Sí, en este mismo dicho de boys will be boys, de los niños van a ser niños... Exacto. Había esta parte de... Y no lo alcanzaba a ver como tú, Pris, que sí me defendía y que yo no, porque para mí era... Son chistes. ¿A ti no te pasó, María? Se te cule. Fuera de redes sociales... O sea, siento que el tema conmigo es que yo empecé redes muy chica. Ok. Entonces, como que siempre fue mucho de la mano. O sea, siempre era mucho burla como de que... Pues... Hacías redes. Ajá. Y así, ajá. Pero sí tuve una época muy específica en donde recibí mucho bullying en la escuela. Siento que como que fueron... O sea, tuve como dos etapas. Una en donde yo estaba como tan mal emocionalmente que estar en mi casa era un martirio porque era que me regañaran todo el día por todo lo que hacía. Entonces, la escuela era como mi escapatoria. Y otra parte en donde más bien quería estar todo el tiempo en mi casa porque en la escuela la pasaba muy mal. Y siento que algo que me pasó fue que yo estuve en 10 escuelas, güey. O sea, en primaria, secundaria y terminé la prepa abierta. O sea, ni siquiera terminé la... Estuve seis meses en la última prepa en la que estuve. O sea, siempre fuiste la nueva. Siempre fui la nueva. Y siempre estuve en escuelas en donde todo el mundo lleva toda la vida ahí. O sea, no es de que ah, como esta solamente es preparatoria todos son nuevos. No. O sea, todos se conocían de toda la vida. Entonces, siempre me tocó ser la nueva. Y siempre... Siento que también por eso me costó mucho como intentar encajar. Ok. Entonces, por ejemplo, en la última que estuve que ya ahí sí ya... O sea, terminé la prepa abierta porque dije, no hay forma humana. Como que entré y al principio todo muy, muy bien. Y... Y se fue poniendo feo y me... Me cambiaban la contraseña de mi locker, güey. O sea, como cosas muy infantiles, ¿sabes? Que yo ya estando un poco más grande ya decía, ay, no. Yo no tengo por qué aguantar esto. O sea, yo siempre... ¿En la prepa? Sí. ¿Ya viene un huevudo? Y ahí ya tienen pelos en todas partes, güey. O sea, qué humillante. O sea, muchos de esos ya no... Sí. Justo en el episodio que hablamos de ser mujer que yo dije muchísimo que yo siempre me llevé más con los hombres. Nunca me llevé en el grupo de niñas porque no me querían las niñas, güey. O sea, aparte de tener un grupo de niños era porque las niñas no me aceptaban, ¿sabes? En general. Entonces, no sé si yo hacía algo o como que en general nada más no. Pero al final, a lo mejor, hasta ese rechazo, el aislarte, pues es un tipo como débil. Un ching, güey. ¿Sabes? No, y güey, o sea, sí me llevaba con los hombres, pero era estar en el recreo sentada en la banca verlos jugar fútbol mientras yo comía mi lunch. Sí, ese era tu juego. Porque obviamente no estaba involucrada con ellos en... La actividad. En la actividad, ¿sabes? ¿Y esto cambiaba según la escuela? O sea... Sí, un poco. Y yo creo que también la edad... Bueno, o sea, en prepa no. Pero... Pero y ponte tú, ¿por qué desde la escuela donde sentías que sí te llevabas bien con la gente, ¿por qué te cambiaron de escuela? A ver, nunca me corrieron de ninguna escuela. O sea, eso sí que quede claro. La verdad siempre fue... Así se hacen los rumores, ¿eh? Siempre fui muy buena alumna. O sea, por ejemplo, de la primera, me quedaba muy lejos de mi casa y yo iba en el transporte escolar con mi hermano. Y cuando mi hermano se fue a estudiar, pues ya era como demasiado trayecto para yo hacer solo en el camión. Entonces me cambiaron a una que estuviera más cerca. Ok. En la que quedaba más cerca fue donde pasó todo este pedo. Me fui a Estados Unidos al internado de niñas, güey, porque pues bye bye hombres, no querían nada que ver con vatos. Estuve, ahí fue donde tuve mi intento de suicidio. Regresé a otra escuela. Estuve dos años. O sea, nunca duré más de tres años hasta la universidad, güey. La universidad fue como récord, tiempo récord. Regresé a una escuela. Luego me fui a Canadá otro año como para pasarla mejor. O sea, como para reivindicar la experiencia de irme de intercambio y no como lo de la chinga que estuvo la anterior. Regresando de Canadá, entré a la prepa, estuve seis meses y dije, a la mierda, yo ya sé qué quiero hacer, ya sé qué quiero estudiar, ya sé perfecto qué universidad quiero. Bye. O sea, acabo la prepa abierta y entré un año antes a la universidad. O sea, hice la prepa en dos meses y entré antes a la universidad. Y en la universidad, no mames, o sea, güey, entré a la universidad y mis papás me decían, nunca en la vida te habíamos visto feliz. Increíble. O sea, otro pedo. ¿Eras tú? Era yo. Pero sí, o sea, un poco de todo. O sea, la verdad como que fue un mix de varias cosas. ¿Sí? Sí. Te queremos mucho. Ay, yo más. Ese es tu lugar. Oye, Ana, ir por allá. Antes de redes, ¿tuviste hate en la escuela? La neta es que no. O sea, en casa sí era mucho de echar carrilla y creo que hasta después vi que Chance no está tan chida la carrilla, güey, pero pero creo que es una costumbre que tengo muy arraigada, güey, porque yo soy muy así también. O sea, yo echo mucha carrilla. Y creo que en algún momento y bueno, no más, no creo. ¿Puedo decir que es carrilla? ¿Carrilla será lo mismo o es slang mexicano? Yo creo que es slang mexicano. Es slang mexicano, pero carrilla se refiere como a ese a esa molestia entre comillas que es amigable y es entre amigos y puede ser como jajaja, te hago bromitas, pero es de buena onda entre comillas. Como un bullying amistoso. Ándale. Ajá, sí, que nunca es más que como comentarios y de o sea, me burlo un poquito de tus... O sea, por ejemplo, ahorita que Priscila dijo que contó la historia y que le dije como de ah, güey, no tiene nada que ver que seas tonta. O sea, por ejemplo, eso es carrilla. Ajá, o sea, es como como burlarte un poquito. Ay, amiga, perdón. No, pero escucha. Estoy viendo que recién acabo de un chazón de una llorante. Te amo mucho, perdóname, güey. Siento que es siento que es cuando te burlas un poquito del otro, pero el otro también se ríe. O sea, cuando hay esa confianza... Ah, sí, 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 sí. Ajá. Exacto, exacto. Cuando hay esa confianza para, güey, es que esto, tú ya me contaste, sí, jajaja, la neta sí, o sea, como por ahí. Sí que es chistoso. Si solo se ríe uno... Si es consensual, es carrilla. O sea, si es un vaivén. Si solo se ríe uno, eso es bullying, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que... Yo siempre fui como payaso de clase, güey, la Netflix, entonces creo y no, otra vez, no creo, sé que con el tiempo, güey, salieron como... como varias cosas de que, ah, güey, es que sí, Diana siempre hacía bromas y madre media y yo no lo... No lo percibía como que sin querer, queriendo, creo que quizá lastimé gente en mi paso de comediante escolar. Entonces, pero pues no lo notaba, güey, o sea, la verdad es que no... Yo no tengo recuerdos de sí haberme ensañado ojete con alguien ni de ser... O sea, eso de encerrar gente en el baño o dibujarles cosas o no sé, esas mierdas, güey, yo nunca las hacía porque pues no, güey, o sea, tampoco era así, era como la carrilla general o que yo veía como carrilla, pero tiempo después, güey, me doy cuenta que pues sí hay gente que no estaba a lo mejor... Que no quería ser partícipe de esas bromas, güey, no quería reírse con el grupo. Entonces, pues si le molestaba, güey, quiere decir que yo estaba mal. Entonces, no sé hasta a lo mejor hasta qué punto a lo mejor lastimé a alguien o lo hice sentir mal o lo herí, pero eso es algo 29, güey, no lo notaba a mis 13, a mis 15, a mis 16, o sea, la verdad es que no me pasaba por la cabeza. A mí te detenías a cuestionarte. No, güey, o sea, todo el mundo se ría entonces era como un día más sacando risas, pero nunca me detuve a ver a lo mejor si la persona con la que según yo estábamos conviviendo todos también le estaba dando risa. Hasta ahorita me doy cuenta que al chile no, güey, que pudo haber sido... Si más bien tú estabas del otro lado en el que estabas siendo simpática. Ah, güey, sí, 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 entonces... Esa cosa de alguien, ¿no? Sí, esa cosa de alguien más y la verdad es que no lo recuerdo, si tú eres una de esas personas, lo siento muchísimo, güey, yo no... No me fijé a mis 15, güey, pero ahorita... Sí, claro. Estamos intentando ser mejores personas. Sí, no sabía. Y tú, Sonny, ¿alguna vez viviste bullying en la escuela? ¿Te tocó? En Estados Unidos siento que era muy diferente, ¿no? Sí, a ver, un poco el tema de la altura, que llegas a escuchar como dos o tres que como que... Si alguna vez me puse taconcitos para el homecoming o algún bailecito, que todo esto fue de secundaria para abajo, o sea, middle school, ya en high school, cero. Ni de mi parte para otra persona, ni de alguien, o sea, siento que ya a partir de los 15 como que ya había otra consciencia. Cada quien en su rollo, ¿no? Cada quien en su rollo. Final de Mean Girls donde la gente ya está como que ya van a ser todos amigos, ya no va a haber pedo. En mi casa, es que no sé si llamarle bullying o violencia intrafamiliar, porque está muy extremo como el nombre, pero siento que en mi casa siempre hubo como también el tema de la carrilla, donde mis hermanos, por un lado, nos dimos cuenta que mis hermanos me molestaban porque querían la atención de mi mamá, porque nací yo y mi mamá fue como que Marisol, mi favorita, la elegida, la concepidida, la heredera, la heredera. En el momento, la diva, la potra. Oye, claro, pues eres la más chiquita, eras su lena, güey, sí. La pinta, la Santa María. La niña la pinta, la Santa María. Aparte soy linda, chistosa. chistosa, chistosa, Sí eres, chistosa. ¿Me han visto de bebé? No, la neta era una bebé adorablisísima. Entonces, sí entiendo. ¿Qué es lo que tiene una autoestima impecable? Entonces, pues nunca padeció. Sí, esos son signos de alguien amado. Te voy a decir que, fuera de broma, lo que acaba de decir Pris es importantísimo, güey. O sea, siento que a la hora de, o sea, como niña, una niña, o un niño, o un niña, con alta autoestima, es muy, o es menos probable de que sea buleado que alguien que trae una autoestima tan baleante. Sí, no tendrá que ver. Ah, pinches bullies porque no son pendejos. Claro. Se van a ir sobre el eslabón más débil, el que esté así más tiernito, más buena onda. chiquen a su madre. Yo siempre fui perra. Pero, ok, y siento que, por un lado, si llegué a bulear a alguien, era porque estaba siguiendo una cadena. O sea, no estoy defendiendo el que lo haya hecho porque estuvo terriblemente mal y una disculpa a todas las personas que llegué a bulear más chiquita. O sea, de verdad, no tenía conciencia y no era en ningún momento entendiendo la gravedad del asunto, ¿no? Y también no se hablaba de esas cosas antes. En mi casa, si se echaban carras, es que no quiero decir carrilla porque si era medio bullying dentro de mi casa, de molestar de cositas y mis hermanos siempre, o sea, te pongo el tema de la altura, mis hermanos siempre me molestaban con eso. Ok. Entonces, o sea, como que desde ahí. Era medio normal. Ajá, era normal, entonces. No era tan grave. Y encuentras a alguien, no sé, o una niña que. Vulnerable. Llegó, no, ni siquiera era vulnerable, porque también era como de las niñas como cool. Llegó con la raya, cuando todas usábamos la raya en medio, como en el 2004, llegó un día con la raya de helado y todas así de. ¡Qué crimen! De que güey, y yo directamente, yo de que, no sé si le dije algo o nada más como que. La vi. De que, ok, tu raya, ok, señora, algo así. O sea, no fue así de que, qué asco, te ves horrible, no, pero fue como un, ok, señora. Y Moni con su raya de helado, ella ya. Yo también me la pongo de raya, me la he puesto de helado y luego como al mes, yo llegué con la raya de helado porque se puso de moda. O sea, mi amiga llegó a imponer, bueno, sí es mi amiga, amiga como lejana del grupo grande de los de San Antonio, pero llegó a imponer moda, pero no sé si nos incomodó a todas y fue como, ok. Sí, claro, al principio, güey. Y esa huevo, es que nuestra puta generación, pinches millennials, de señalar al que se salía de la norma, y luego ya nos gustó y es como de, ah, pues siempre yo sí quiero también. Sí, También quieres ser única y diferente. O sea, no que ha sido ese bullying tremendo, fue literal una pendejada, pero el otro día, hace no mucho, le escribí y me puso como de que, jaja, sí, pendejada. O sea, ¿qué? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de que yo le haya dicho eso? ¿Sabes? Ok. O sea, también, sí fue un día que la marcó. Sí, fue un día que la marcó y yo también me acuerdo de haber dicho como, fuck, porque lo dije. Ajá, claro. Estuvo innecesario. Yo también, ella se quiso ver cool con su look nuevo y yo me quise ver cool siendo culera. Señalando su look nuevo. Ajá. Porque no lo hice como intencionalmente siendo culera, pero más o menos así. Y con algunas otras personas que haya habido como algún, a lo mejor y un bullying un poquito más. Rudo. Más rudo. Era yo queriendo pertenecer, siguiéndole a alguien. Y un poco también porque siento que en esos momentos si hay una persona con más poder, entre comillas, o no entre comillas, real, con más poder. O más grande. O más grande. También un poco como que siento, yo me acuerdo que muchas de las que digo que eran mis amigas, sí eran mis amigas y estaban siendo medio manipuladas sin justificar, pero por la líder alfa, Regina George, porque si no me buleaban a mí, las iban a bulear a ellas. No estoy diciendo que esté bien, pero es un poco el güey. Es la dinámica de cómo funcionas cuando eres chavito, güey. Exacto. Era un poco como es fuerte. Sí, era como de sorry, Fer, me caes de huevos, pero toma tu bombón. Ya sabes, o sea. Y esto está, perdón, está muy cabrón, güey, porque justo yo me acuerdo muchísimo de estar con los vatos y decirles, es que son borreguitas de tal niña y yo no quiero. Qué perra hueva. O sea, está cabrón, porque sí crecimos mucho con esto de quién es la líder. Y ella manda. Oye, yo me mando un poco como con la actitud que ella tiene, marca la pauta para todos los demás. Oye, o sea, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Porque siento que es algo que también, o sea, todos pertenecíamos, güey, todos seguíamos a alguien como estamos platicando. O sea, si alguien se hubiera parado a decir, güey, yo no le voy a poner un bombón en la cara a Fernanda, no mames, y si hubieran ido contra ella, ¿tú también hubieras participado en eso o te hubieras puesto del lado de la morra? Porque de ponerte del lado de la morra a lo mejor hubiera significado quedarse solas. A mí sí me... Yo estaba dormida. Bueno, ya cuando yepetaras. Ella fue la que recibió. Ella fue el bombón. No, no, ya cuando yepetaras. No, pero, o sea, en otros contextos, ¿no? O sea, mismos grupitos y siento que en mi escuela, en mi generación, tengo amigas muy buenas de esa generación, pero siento que se minimizó mucho. Cero estoy juzgando ni a las niñas de mi generación ni porque cada quien, pero siento que lo que a mí me llama la atención, lo que pongo en la mesa en este momento es que siempre se minimizó. Güey, y eso no tiene tanto, porque yo me acuerdo en la universidad tuvimos un debate y, o sea, ya en la universidad, yo tendría 24, 25 por ahí y estábamos hablando justo como que de, pues estas como que cositas que de repente te pasan y que no tienes control sobre ellas, o sea, como de acoso un poco y una compañera contó que un día se subió al camión y cuando se subió al camión el güey que le cobró el pasaje le recibe el dinero, ella se da la vuelta y el güey le hace como de órale, hay que hacerse para atrás y le mete como una nalgada, una madre así. Y otro compañero, que la verdad era un putoano, güey, y lo, esto con todo mi ser, o sea, los dijo como de ay, güey, también no mames, que te agarran las nalgas no es acoso. Y güey, todas, todas, todas al unísono fue como de güey, por supuesto que sí, cállatelo, sí, con la mamá no sabes de qué estás hablando. Pero ya en, en furia, güey, o sea, porque a pesar veníamos con el tema como, o sea, lo vino subiendo como que de nivel y ya cuando ese güey dijo como de ay, güey, no pasa nada que te agarran el culo, eso no es acoso, pues ya todas como de ya gravísimas, güey. Sí, mucho más efervescente. Pero sí me hizo darme cuenta que, güey, ¿por qué no pensarías que el que alguien que no conoces te agarre el culo no es acoso? Y deja tú eso. O sea, no mames. O sea, además de que te toquen o que te, que te enseñen, porque yo me imagino a estas niñas que a lo mejor por culpa de sus hermanos o de sus papás andaban viendo pornografía desde chiquitas y tal vez no, ¿sabes? Sí. O sea, tal vez estar expuestas a otras cosas de la parte sexual que ellas no tenían la edad para manejar y entonces venían a la escuela como con... Es que siento que de pronto ni siquiera son tantas, güey. Es como que una... De hecho eran dos. Habrá la conversación, fíjate. Eran dos, güey. Son dos y entonces empiezan a abrir la conversación y empiezan a contar lo que vieron y entonces empiezan a normalizarlo y si tienen la mala suerte de que además sean carismáticas o sean de personalidad fuertes y tracata pues obvio es mucho más fácil que recluten nada más que hagan todas esas mamadas. Yo creo que más bien fue circunstancial lo que te pasó porque no recuerdo... Oye, ¿no he hablado de Moni? Ah, sí, es cierto. Hola, Moni. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Te interrumpimos, perdón. Esto es... Uno de copas. Pero a ti, ¿cómo te fue en el bullying? La verdad es que es chistoso y las estaba escuchando porque no tengo... No te dejamos hablar. No, pero porque no... No tenía de otra. No tengo recuerdo de algo puntual que me hayan hecho así de... Ay, te jalaron los calzones o te hicieron... No. La forma en la que yo viví esta relación en primaria fue... Y hasta secundaria fue distinta porque yo me salía de la caja. Yo cantaba, yo bailaba... En los colegios de legionarios hay apostolados y yo estaba en todos los apostolados que había, ¿sabes? O sea, estaba en un grupo musical daba clases de catecismo ayudaba los fines de semana todo, güey todo lo que había y me trepaba al escenario y tenía dos papás maravillosos que en esa época si yo quería cantar me paraban en el escenario si yo quería bailar estaban ahí y eso estorbaba entonces nunca me hicieron nada puntual de decirme gorda, fea, tonta, nada. Pero era una actitud. Pero ajá, pero era era muy silencioso porque hacían fiestas y no me invitaban. O sea, más bien como que te rechazaban en lugar de bulearte. No me buleaban, no se metían conmigo, te excluían, pero me excluían. Que eso es feo porque no es suficientemente evidente como para que lo señales y le digas oye, culera, esto estuvo feo y si no es como... Sí, porque además con qué huevos llegas y dices es que no me invitaste a tu fiesta, no, güey, no tengo que invitar a mi casa si no quiero. Pero ya que sea toda una comunidad, y es que era raro porque no eran todas y no eran todo el tiempo. Entonces había esta oscilación entre que me juntaban, iba a las fiestas y de repente siguiente fin de semana yo era la única que me invitaban. Y luego otra vez sí. Manteniéndote vulnerable, güey. Por eso yo todo el tiempo estaba como alerta y con el pavor de puta madre, a lo mejor hice algo y por eso ya no me están juntando. Y yo creo que cuando llego a secundaria y empieza como toda esta evolución y me empiezo a sentir más segura de mí misma y empiezo a tener un poquito más de confianza porque tampoco es que fuera yo la doña autoestima, empecé a hacer cosas que no estoy orgullosa pero siento que era esta represión que traía de cómo me habían hecho a un lado y hecho menos y me habían hecho sentir que dijiste ahora va la mía. Ahora va la mía. Entonces hubo alguna vez que en la cancha de fútbol a una se me... Pero además no sé ni de dónde se me ocurrieron esas ideas porque no era yo. Se me ocurrió, la vi y se me hizo fácil y le dije güey, le bajo los pants. ¿Sabes? Y no lo pensé. O sea, la vi ¡pum! Le bajé los pants y me fui corriendo a la pista de atletismo y es... Y siento que sí era un grito desesperado de decir ¡Ya! O sea, ya me toca a mí. Sí, claro. Pero justo como decíamos es una cadenita, es una consecuencia. Sí, 100%. Buleas porque te buleas. El bullying siempre es bullying. Sí. No, y siento que también es mucho como... Es esta mierda, ¿no? El buleado... Ajá, el buleado... El buleado siempre es buleado. El bully siempre es buleado. Ahí va, y otra vez. Una sudadera que diga. Pónganlo en su sudadera. El bully siempre es buleado. Ya, ya. Yo iba a decir que es esta madre de que la violencia solo genera más violencia, güey. O sea, tú también estabas en un lugar de hartazgo ojete, güey. Digo, no estoy diciendo que lo que hicieras estaba ok, pero entiendo que venía desde un lugar de, güey, suéltenme, culeros. No mames, me la vuelvan a hacer, me envergo. O sea, güey, tiene todo el sentido. Es como el character, ¿cómo se dice character? El personaje. El personaje de Toy Story. ¿Qué es lo que te hagas personaje? De Toy Story. De Toy Story. Sí. Es que, ajá, el vecino que tiene los muñecos todos rotos y feos y de miedo, pero porque su papá llega y le empieza a gritar espantoso y es un niño malo porque obviamente vive violencia en su casa. Sí, todo lo que estamos diciendo no lo justificamos, pero lo entendemos y también a partir de platicarlo, pues obviamente los contextos importan. Ajá, o sea, vamos señalándolo no en pedo de ¡ah, qué culera! Y además estamos hablando de una edad. O sea, estamos hablando de una edad. Hacer estas culeradas ahorita, ya, ya eres mierda. Bueno, María quería decir algo. Ah, no, nada más quería asumar que justo, o sea, teniendo en cuenta esto de la edad, siento que cuando te dejan a ti en paz y tú subes tantito como, digamos, al nivel, por decirlo así, de los que te vuelvan a ti, como tú ya viste que para pertenecer y mantenerte ahí tienes que hacer exactamente lo mismo, entonces ahora tú volteas y le haces lo mismo a alguien más porque no vaya a ser que te vuelvan a chingar a ti, güey. Lo que decíamos hace rato, por supervivencia, güey. Yo no vuelvo a vivir ese bullying. Sorry quien llegue, ¿no? Hay una película que creo que habla de eso, voy a ver si se las comparto en historias. Tengo otra pregunta, pero creo que falta para decir. Es que yo nada más me acordaba del bullying de la primaria y en el bullying de la primaria era jaja gorda y luego después en la secundaria me pasó lo mismo y yo dije y entonces empecé a buscar defectos físicos de cualquier persona económicos y entonces así de cualquier motivo, razón, circunstancia yo empezaba así a joder y a señalar y obviamente no me sentía bien y en varias ocasiones hubo momentos en los que hice llorar a otras morras puntualmente morras porque con los vatos casi no me metía. Intenté pero me daba cuenta que también a nivel físico eran más fuertes que yo entonces no no podía defenderme de la misma manera en la que ellos se defendían con ellos a golpes. Claro. Entonces me fue más fácil posicionarme un poco más con las morras y lo que hizo que me cambiara el switch fue que había una morra no me acuerdo si esto ya lo había platicado había una chavita Marcela saludos y me hacía así pasaba y me decía ay gordita y tenía las uñas largas en la secundaria segundo secundaria 14 años teníamos las dos y pasaba y me pellizcaba ay gordita es que me das ansias me das muchas ansias y pasaba y me pellizcaba y me pellizcaba y me pellizcaba y yo verga entonces llegaba yo y que mi mamá ¿por qué trajejo? y yo no pues nada es que es un juego ay no y ya no decía nada le doy ansia a una nena le doy ansia y luego y la hermana de Marcela era mejor amiga de mi hermana entonces como que tenía cierta yo extra una estrita de paciencia porque decía yo no quiero pedo hay relación hay relación ahí y tal este un día me me sacó sangre o sea cuando ya vi que dije ah ya me cortó se me borró el cassette literalmente vi rojo y la tiré de las greñas y en el piso o sea es que qué tan fuerte te tuvo que haber pellizcado sí cuando se paró sus amigas nada más me vieron y gritaban de como ya déjala pero nunca nadie se metió me paré o sea como de que me acuerdo como mi marita de güey o sea ella me hizo esto what the fuck y entonces como que todas las niñas me miraron como de eres como un hombre güey eres un monstruo no me arrepiento le partiría a su madre otra vez y si estás viendo esto Marcela y de ahí me volví el terror porque entonces ya ahora fue la que le partió a su madre a la pobrecita güerita menudita chiquita que un poco dices güey que bueno la linda la bonita por la cual se peleaban los niños entonces era una princesa y yo era la gorda que le había puesto en su madre lo volvería a hacer y de ahí me volví una culera y dije ah nunca más y me sirvió porque entonces eso pasó de generación en generación acuérdense que yo era la mayor y las generaciones de abajo sabían que yo era bien cabrona por esa única ocasión claro y después llegaba yo a defender a mis hermanas y entonces ahí ya le calaban qué triste porque no pudiste aspirar al respeto y era güey pues el miedo para sobrevivir ¿sabes? qué culero y entonces cuando la gente hasta la fecha me dice te tengo miedo y yo qué bueno me gusta no me desagrada apruebo apruebo prefiero eso porque si no entonces vas a buscar herirme de alguna manera puede ser que en tu pendejez me busques herir entonces prefiero y creo que hay conciencia de que todos tenemos heridas y todos también herimos ¿no? sí güey y hiciste hacerte consciente de las heridas ¿qué haces? para güey pues de repente poner un curita oye perdóname ¿no? a ver aquí ahí te va rápido yo hoy lo vivo con un adolescente ok o sea hoy estamos hablando de todas en nuestra época de adolescente yo hoy lo vivo con un adolescente y es bien complicado porque no todos los papás traen el mismo nivel de conciencia no todos los papás están en el mismo nivel de construcción y no todos están tan conscientes hubo un suceso en particular en el cual estuvo involucrado mi hijo en donde había estado habiendo bullying verbal y psicológico a otro de sus amigos ¿no? y Mauricio tiene esta sensación de protector es de los más altos del salón y tal entonces a la hora que él estaba oyendo y se habla mucho del tema en la casa entonces él sabe que la violencia va más allá de te pellizco y te saco un moretón si no es lo que te digo cómo te trato todo este rollo arriba es Mauricio Mauricio hijo ay no chingada tu ex en esta temporada chicas a tu madre para no perder la tradición oye no aquí en comentarios una mentadita de madre pero de hecho o sea Mauricio ya estaba cansado y ya me había dicho mamá ya no o sea ya me están llenando el vaso pero no a él con él no se meten con él no se meten con él sí se meten un par pero este sí les pone un estate quieto y es un órale cabrón y no no acaban de dar el siguiente paso pero uno de sus amigos era güey como cuchillito de palo y mi hijo ya llegaba y me decía mamá a la siguiente te lo juro que lo voy a madrear a la siguiente te lo juro que lo voy a madrear a la siguiente y yo dije eventualmente va a pasar o sea soy bien consciente Mauricio tiene un temperamento cabrón que ha desarrollado por el básquet en donde se sabe salir de la emoción y manejar la frustración no lo gobierne pero pasó le cansó y en un partido mi hijo vio que uno de los niños después de estar hijo de hijo de hijo de a uno de sus mejores amigos que además no se defendía porque justo era en este bueno pero no pasa nada bueno pero para qué me meto en problemas bueno porque también te da miedo güey te da miedo defenderte porque dices no güey si así me tratan ahorita imagínate si me defiendo y no me sé defender bien y entonces Mauricio percibe que este niño que lo había estado molestando va por atrás intenta agarrar al amigo del cuello como hacerle llave y Mauricio en friega se mete lo empuja ni siquiera lo pega le pega lo empuja y obviamente todo el mundo se quedó igualito me imagino la escena de tu pellizco que fue un no mames que acaba de pasar claro y fue un tema enorme y entonces cuando a mí me mandan llamar y oye es que está pasando esto y Mauricio hizo esto dije a ver yo conozco yo conozco lo que hay en mi casa que pasó antes para que él reaccionara de esa forma algo pasó antes no aplaudo lo que hizo pero sé que fue un un tenía por todavía algo porque no era un niño que lo conocen desde que va en primero de preescolar en esa escuela le dije güey tú sabes quién está ahí nunca he hecho nada de eso es el conciliador de la generación y en las conversaciones escucho que alguien me dice bueno pero es que ya sí es importante que mida su fuerza y pues también acá que aprendan que las bromas son bromas y tienen que bromear de una forma distinta ahí me salió el choqui o sea güey maricuqui se convirtió en marifoki monifoki güey y yo no ay güey me encanta monifoki prissifoki ay yo quiero una ferifoki ferifoki ¿cómo sería? si existe marifoki sonifoki sonifoki dianifoki dianifoki ay me encanta branding las cookies una sonadera que diga oye no pero entonces ahí ya me puse al tú por tú con el adulto y le dije güey para que lo que decíamos al principio para que una broma sea broma todos los involucrados se tienen que estar riendo si una broma es a costa de alguien más y estás chingando a alguien más está cabrón porque no es broma y ahí es bien importante también como papás hacernos conscientes no somos de cristal cabrón nos estamos atreviendo a hablar cosas que tú no te atreviste y tú normalizaste por años porque por eso hay tantos hombres que se suicidan por eso hay tantos hombres que sufren tanto por eso hay tantas mujeres que sufrimos violencia porque está normalizado en esas nimiedades porque nos vale madrid y es como ay van a ser güey era una bromita en lo chiquito porque no se rió de que le dije Prieto Chaparro Gordo no mames porque no es chistoso cabrón güey ahorita que dijiste lo de las nimiedades hay una cuenta que se llama Eterna Primeriza que justo es amiga de The Sun que la conocimos por ahí que me cae espectacular güey y justo hizo un video ven que hubo un mame ahorita ustedes están viendo esto tarde pero ven que hubo un mame de la película de Intensamente en el que hacíamos el tren de no hombre Riley y espérate a que bli 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 yo incluso nos fue muy bien nos fue increíble con ese video yo hice un video güey me pareció lo más cagado del mundo porque estaba yo en el tren del mame y muy chido y miles de personas lo hicieron pero vi justo un reel de esta chica y decía güey les voy a decir que es lo que me incomoda mucho del tren de no hombre Riley y espérate a que bli 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 entiendo que es una broma entiendo que es un mame güey entiendo que sí funciona en internet pero en estas cositas güey estamos normalizando ese tipo de lenguaje donde minimizamos el dolor de alguien es como de no güey me fue de la chingada hoy en mi partido dijo que uy güey eso no es nada espérate entonces inconscientemente seguimos hablándonos de esta manera en la de lo que tú sientes y lo que estás viviendo no es nada güey espérate te estás cansada con un hijo espérate que tengas dos estás cansada con dos hijos espérate que sean adolescentes estás cansada sin hijos no manches espérate o sea güey hasta en el matrimonio porque es una espérate que te cases exacto y a veces eso es ahorita de novios espérate que bli 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 y justo vi el video y dije fuck ya es tarde para bajarlo porque pues ya tenía buenos views y perdón pero dije no mames güey no 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 iba por ahí no 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 entiendo el mensaje pero iba por ahí no 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 y ella también lo dice o sea entiendo que es un mame pero si me parece como muy cool también verlo desde ese lado del güey en estas cositas chiquititas que no nos despegamos por completo también están esos errores que eventualmente llegan a donde llegan si siento que eso está cabrón o sea pero igual lo hemos dicho en otros episodios no se puede juzgar el pasado con la conciencia del presente pero podemos hablar de eso para que haya un mejor presente para Maxi Pollo para CIO y para todas las futuras generaciones fruturas 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 no se les va una puta madre pues no esa es carrilla esa es carrilla sí porque yo también me estoy riendo oigan el ojo tembloroso estoy súper bien no a ver ahí va la siguiente pregunta es un poco más hacia el tema ya de redes sociales uno que me cuenten si quieren como no tan deep pero sí tocar un poco el tema de güey cuál ha sido el momento más rudo para ti de hate en redes sociales y si has sido como disfrazado de crítica constructiva o no porque siento que de repente hay mucho me llega a mí en especial no sé ustedes pero mucho hate pero mucho hate disfrazado de crítica constructiva y se me hace muy raro porque siento que hay elementos que hacen la diferencia entre lo que es hate y lo que es crítica constructiva y la clave para mí es güey si no la pedí no la quiero güey o sea aunque yo me exponga aunque yo si salgo en un video diciendo cuál outfit les gustó más bueno órale dame tu opinión pero si no te la pedí siento que es como muy violento que te creas con el derecho de opinar y decir también hay perdón de esto hay una línea delgada donde si tú pones qué outfit te gusta más no es para que vayas y comentes con los dos te ves culerísima qué asco no existas y es como tú qué hiciste tú preguntaste pero cuál te gusta más estúpido o sea si con los dos me veo culera con cuál me veo en culera yo siento que como subimos contenido nos tenemos que aguantar mira güey personalmente he tenido mucha suerte en ese aspecto a mí no me ha llegado como hate en la manera en la que yo veo que a lo mejor le llega a miembros de este bonito círculo de esta bonita mesa redonda miembros pero me molesta mucho y me enverga mucho güey qué dijo miembros perdón güey perdón tengo mi versión perdón Berta todavía floreciendo preciosa ajá bueno a mí no me llegó de esa manera obviamente yo sé que nos llega como grupo o sea como seis de copas que ahí es donde se siente como es como que mi primer contacto con esta con el hate con el hate me enverga mucho cuando veo que les ponen cosas güey porque quisiera yo salir como que a mentar madres y a buscar a ver dónde vive y quemarle la casa y madre media pero sé que o sea que tengo que inhalar y exhalar y que no funcionan las mismas cosas y que no está bien y que es un delito y lo tengo muy claro si alguien del mp está viendo esto no necesitan intervenir güey me molesta mucho güey siento como si fuera caminando con ustedes en la calle y les dijeran mamada y me día güey chingas a tu madre ojete cuál es tu puto problema o sea y no tenemos a veces esa oportunidad esa facilidad de a lo mejor responder y ser tan ojetes como quisiéramos contestar güey porque o nos banean nos bajan los videos que ya hemos estado ahí o de contestarle a un cabrón se te vienen 730 de los mismos y es incontrolable la situación porque se te va de las manos güey entonces por el lado del hate güey como que ese es mi approach como grupo y cuando lo veo como targeteado a alguien no lo he vivido de primera mano güey me da un pánico tremendo vivirlo de primera mano güey o sea si lo pienso si me siento a pensarlo mucho güey me traiciono a mí misma me da ansiedad como ayer que lo que les dije de la pared de si está bien me traiciono entonces prefiero como que frenar mi mente para no irme porque me voy a la verga y de respecto a las críticas constructivas güey yo entiendo güey que que a lo mejor no toda la gente lo hace con mala intención porque por ejemplo cuando mi mamá me dice como de oye mami vi el episodio y noté que tal 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 no se la pedí pero es alguien en quien confío a quien amo y si recibo esa crítica como de bueno no me fascina pero chance si tienes razón pues vamos a ver si es cierto o si no entonces yo para las críticas constructivas güey yo solo las tomo o de alguien que yo sé que me ama profundamente o sea que no lo dice con la intención de chingarme o de alguien que sea una experta un experto un experte en el field o sea en el campo claro alguien que admires alguien que yo que le tenga admiración y respeto o sea si si no sé güey si voy a ahorita que estamos haciendo lo del stand up si Kiki me dice como de güey la neta es que este chiste está medio en la chingada yo creo que lo podemos acomodar por aquí por allá güey Samorres es una institución en la comedia por supuesto que le tomo la crítica constructiva y las que me dé güey o sea 100% pero es alguien a quien yo admiro y que sé que tiene pues la la autoridad de alguna forma y sabe lo que está haciendo exacto sabe lo que me está diciendo güey pero me encanta eso de tu mamá tienes toda la razón güey yo también cuando es una crítica constructiva de alguien que sé que me ama la recibo súper diferente sí y el público por más que crea que nos ama no siento que siempre sea que nos ama Pris difiere pues es que imagínate que tu mamá todo el tiempo te está diciendo uy ¿por qué te hiciste eso? no o sea te ve bien feo y eso no es para tu tipo de cuerpo es que también hay mamás así hay mamás hay mamás sí depende ¿cómo lo diferencias tú Pris? yo siento que y lo escribí en mis notas por eso lo pedí porque dije ay lo había escrito bien verga y ya se me olvidó o sea siento que si la crítica es constructiva está basada en lo que tú quieres para mí y no lo que yo quiero para mí estamos fritos allow me ok me gustó me gustó a mí también si tú me estás si tú vienes a mis redes y me dices de que yo sé que tú has buscado a lo mejor que te crezca el cabello entonces vengo a darte un tip fíjate que esto y esto y esto esto que estás haciendo de utilizar la secadora creo que no voy a ayudar está pensando en mí en cómo ayudarme eso es a lo mejor una crítica constructiva si viene y me dice deberías de peinarte de otra manera porque eso te ves horrible digo ah entonces tú crees que yo me debería de ver diferente a como tú crees que yo debería de ser sí por o sea y porque eso debería de importarme entonces no es una crítica constructiva solo estás pensando en cómo tú querrías que yo fuera a ver repite tu frase del principio porque me encantó porque repítanlo ustedes o en spotify y háganle para atrás no sí o sea cuando cuando es algo que tú quieres sí a ver cómo era sí cuando es algo que tú quieres para ti o sea sí si el comentario viene porque tú estás pensando en lo que yo quiero para mí bien se agradece y si nomás estás pensando en lo que tú quieres que yo sea o lo que tú quieres para mí entonces es una crítica ah me encanta eso no está nada chido por más que me ames no cabe en una ciudadera no cabe en una ciudadera oye me imagino como un mantón sí ajá sí una cobija güey una cobija y que tenga la virgencita de fondo cabrón el otro día para reflexionar y para masturbarse el otro día subí una story güey no me acuerdo de qué y me puse una madre donde dije como de ah porque yo siempre bebita católica y me respondió un número de gente de ah pero no trajeras tus sábanas de la virgen para masturbarte güey yo ya bien ventilada a ver si yo puse esa historia allá afuera tú arrepintiéndote oye a ver por acá María tú qué opinas cómo diferencias una crítica constructiva de el hate o de algo que no es bueno no es necesariamente buena onda es que a ver o sea justo siento que estoy un poco en el mismo canal de Diana y estoy segura que es por el tipo de contenido que hacemos o sea a diferencia del resto no hablamos de temas controversiales o muy por encimita y obviamente el hablar de temas controversiales o el hacer activismo pues es lo que la gente le prende el switch para sentir que pueden opinar pues que pueden ajá irse recio este entonces siento que igual no es que no me hayan tirado hate antes pero sí siento que es muy reciente el que el que me empiece a afectar y ustedes lo han visto o sea me han hecho dudar muchísimo de mí de nuestra amistad de quién soy yo en este grupo de si encajo si no encajo si bla bla y obviamente mucho por traumas del pasado también pero también o sea sí es por el tipo de contenido que hago sí pero también las redes sociales para mí desde que empecé eran mi forma de salirme del caos en el que yo vivía en la escuela ¿sabes? entonces era muy distinto porque este era como mi lugar seguro ¿sabes? y era un lugar en donde la gente me seguía porque quisiera no porque nadie lo estuviera bloggado no porque fueran en el mismo salón que yo y a huevo tuvieran que convivir conmigo sino porque era gente a la que o se identificaba o teníamos algo en común o no sé algo más me gustaba ajá exacto entonces siento que en el tema como de críticas constructivas también es es reciente no tanto pero sí es algo nuevo para mí porque en este tema de autosabotaje que hablamos en el episodio anterior cada vez que alguien me decía algo aunque fuera por buena onda yo empezaba a decir no mames y entonces hago esto mal ¿qué otras cosas hago? ¿y por qué? y entonces ya no me van a querer estás súper vigilante y no sé qué ajá entonces en general ya lo tomo mejor o sea sí siento que tiene que venir de cierta forma como todavía con una envoltura de dulce para que no lo sienta culero ¿sabes? este justo también de quien viene y creo que creo que es eso o sea también también son dos cosas uno aprender a dar críticas constructivas y dos aprender a recibirlas o sea tampoco es fácil son son both ways y la neta no es tan fácil es que le diste el clavo porque justo es de todo lo que venimos diciendo y sumarle la intención y desde dónde te lo dice porque y las formas porque no es lo mismo llegar a decirte oye María siento que a lo mejor ayer hiciste este comentario y me molestó a decir oye tú porque es que tú te pasaste con es el modo en el modo está todo pero yo yo por dos nunca me había puesto a diferenciar de una crítica de una crítica constructiva a una crítica a hate este yo me basaba puedo decir algo para ustedes si se acuerdan que tuvimos una diferencia sobre eso sobre lo que yo consideraba hate y lo que ustedes consideraban hate es que yo creo que justo ese este terreno ahorita seteado con con conceptos creo que nos deja más claro entender cómo están las perspectivas justo había comentarios que yo decía esto es una crítica constructiva este no está con dolo hay unos muy culeros mándenos a chicar a su madre pero hay otros que no entonces no sé yo siento que ahí también o sea se tiene que medir el termómetro de la situación ¿sabes? o sea ok hablando en específico como de redes sociales a mí a mí en lo personal lo que me lo que me chocate chica ay qué bonito entró sí qué rico sí muy lubricado muy lubricado ay no me encanta ahí te va lo que lo que me duele un poco o lo que me incomoda no me duele es siento que la gente no tiene no siento que hay que el hater no tiene criterio propio y entonces siento que hay muchas veces que incluso para hacer críticas constructivas tienes que medir el termómetro de cómo está el asunto güey yo 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 creo porque yo puedo tener la mejor intención puedo amar a Marisol puedo querer decirle algo por su bien porque yo así como decías tú porque esto es porque yo creo que esto es bueno para ti por lo que tú quieres ¿sabes? pero no mames la está pasando mal pero es que sabes tú güey el que comenta eso en su computadora no sabe que tú tuviste un día de la chingada no pero yo ahí te va yo lo que sí creo es que a lo que iba es si se tiene que medir el termómetro güey está el post de Moni ¿no? y en el post de Moni vienen abajo 780 15 pon tú 15 comentarios de qué horrible es tus cejas qué asco tus cejas guaca la cejona y en el inter de esos 15 pon tú hay unos 8 de Moni me encanta tu contenido amo tu maquillaje pero se vería mejor con unas cejas limpias es una crítica constructiva lo está haciendo desde un lugar bien sí pero la hoguera está ahí güey y la gente sí lee los comentarios que ponen las otras personas y por eso van y likean el otro comentario que pusieron más si me entiendes entonces creo que ahí es importante porque un hater en valentón a 100 la valentía de un hater le da fuerza a 100 que no se atreven y entonces porque ya lo vieron como minions sí claro yo también lo pensé yo también lo pensé no mames por dos por tres por cuatro por cinco entonces yo lo que creo es si tu intención allá fuera de hacer una crítica constructiva ve el termómetro güey si leemos entonces si hay 15 de mala onda tu comentario de buena onda con la misma la misma sugerencia entre comillas yo siento que sobra ya yo siento que ya lo vio güey ¿sabes? read the room entonces yo creo exacto read the room percibe la temperatura del cuarto y tener un poco de tacto ¿sabes? y tampoco se trataría de que me escribieran no es cierto Moni están preciosas tus cejas claro no estamos usándolas solo de ejemplo utópico la Moni tiene las cejas de campeonato pero me la heredó mi papá en lugar de un terreno me dejó cejas pero bien y traumas y traumas no solo cejas o sea así los estamos trabajando pero creo que es justo esa parte de decir güey a mí me duele mucho el hate y el ejemplo que estás poniendo de no tienen que decirnos que todo les gusta ¿sabes? pero no tienes que decirle todo lo que no te gusta ajá o sea no tendrían por qué escribirme amo tus cejas están preciosas pues no güey si no te gusta no pero tu comentario número 366 va a sumar y no lo digo por nosotras las copas hay creadoras de contenido que me dan muchísima ternura que no conozco pero viven funadas güey que neta respiran y tras y es como también para no mames güey la morra todo no mames la morra existe sube un video maquillándose ahora sí es como sube un video con su outfit perra es como güey ahora que hizo una producción perrísima para el pride perrísima la morra ha hablado de su orientación de ella güey hizo la producción y se vale y se puede y a lo mejor no necesariamente todo el mundo tendría por qué saber si es bi si es no si es qué es y ella decidió hacer el video y tal compartirlo la activorraron la acribillaron subió un video super orgullosa del de Doris que hizo super viral y le tiraron porque el video no tenía o sea porque en el celular que se veía el video no tenía like y le dijeron eres una pésima en el reflejo de lente hipócrita colgada pero güey no te estoy hablando no te estoy hablando de ni siquiera te estoy hablando de cien ni de mil te estoy hablando de miles de comentarios güey la morra de que güey no era mi teléfono el que estaba usando o con el que estaba grabando y da igual ¿y por qué vos te declaras eso güey? estás haciendo un video de que estás orgullosa de tu amiga aunque no tuviera el like o sea ay güey es una mamada por cierto esa es una tarea para las copas vayan a ponerle comentarios lindos a Tami de nuestra parte de las copas porque la neta yo también he visto eso y digo güey y hay un chorro ella es el ejemplo más fresco que tengo pero así pero justo es esa parte güey puede no gustarte su contenido puedes no estar de acuerdo con lo que está haciendo puede parecerte horroroso lo que se puso no te lo pongas tú exacto 100% o sea y ahí es en donde sí creo que se envalentona la gente atrás del anonimato porque el bullying en la escuela eran tres pendejos que envalentonaban al resto del mundo y un valiente les ponía un hasta aquí y se calmaban las aguas con el ejemplo de Mauricio ¿no? fue un momento de tormenta y ya ahorita ya todos andan chido pero en redes sociales tú como creadora de contenido y no me vas a dejar mentir Pris tú subes un contenido defendiéndote y eso no calma las aguas las avispas genera un terremoto sí no mames avispas un maremoto no es terremoto un maremoto avispas las aguas avispas las aguas esa es la parte cabrona del hate ahí no hay una forma en la que yo me puedo defender yo tuve una época en la que agarraba mucho hate uno porque me gustaba y ahí les va yo tengo mentalidad de Kris Jenner todo puede monetizar había comentarios que no me dolían evidentemente si alguna vez viste un video en donde yo contestaba hate no me estaba doliendo hablo hablo en mi época antes de 6 de copas ¿no? previo 6 de 6 previo ¿por qué? porque lo tenía muy dominado y sabía de que me molestaba o sea sabía de que en donde me tocaban y decían ay wey eso eso no me duele ¿no? y y conforme vas creciendo en redes va creciendo la exposición y vas llegando a gente que no necesariamente te sigue y este proyecto a nosotros 6 de ex ¿no? de Twitter ajá yo no tengo ex yo no conozco esa plataforma no es vale verga o sea que lo sé yo no conozco esa plataforma la verdad sí yo tampoco yo no la uso ha sido lo mejor para mi salud mental ah no yo tampoco y tengo como 7000 seguidores desde hace como pues 9 años casi que abrí pero Sony anda muy cariño siento que Sony tú que opinas ah pero justo en esa parte ya no me acuerdo que estaba diciendo ah que nosotros queremos calmar las aguas y no puedes confrontar y yo hacía estos videos respondiendo el hate ¿por qué? porque daba habría conversaciones porque sí ponía puntos en las is porque sí a veces es necesario y a veces nos juzgan como creadoras de contenido por responder a este hate y es como no no respondes el hate no le des atención es como wey todos tus comentarios bonitos que tampoco está bien visto si yo hiciera una respuesta en video a todos los comentarios bonitos que recibo sería una egolatra soberbia sí qué presumida y contesto el hate y escojo que hate contestar para poner la conversación en la mesa de lo que se tiene que hablar con conciencia ya sabiendo que el hate no va a cambiar su forma de pensar sino que a lo mejor alguien que anda dudoso puede reflexionar y diga ah chido como nos pasó en el lunario que llegó un wey y dijo tú me deconstruiste y te lo dijo a ti Pris ya no me digan cosas porque voy a llorar otra vez ay ve tú me venías se me olvidó pasártela hoy oye no y también no saben cómo disfruto porque esa es la otra o sea andan bien huebuditos hasta que tú dices bueno este fue el que me puso este comentario aquí está su foto no no puedes poner mi foto no es que ¿cómo que no? si está ahí wey si la tienes en tu perfil y tu perfil está público tiktok me bajó el video a mí también me bajaron un chido y me lo bajó por acoso ajá sí a mí también la ironía wey ahora es la culpa si hay alguien de tiktok viéndonos pónganse pibos yo también contestando hate así de una morra que me ponía guácala y tú y no sé qué y le hago un video como de órale perra pues wey porque aparte yo antes no pero antes yo trataba me mandaban hate y entonces me metía por inbox de instagram antes cuando no era tenía tantos seguidores y me metía por inbox en instagram no les marcaba wey les hacía videollamada cuando los veía en línea cuando los veía en línea y decía dale perro pues a ver pero a la cara wey a la cara nunca me contestaron nunca wey y yo tenía el celular otro preparado así para grabar esto se va a hacer viralísimo perra yo y nunca me contestaron y me dio muchísimo coraje porque me dejaban así de wey digo que bueno que no me contestaron porque típico yo mamá pero wey o sea oye pero a ver sony tú qué opinas esto es información nueva de tu persona ay claro a mí me cagaba me encantó eso aparte me esperaba me esperaba verlas en línea y las ves en línea y entonces ya le hacía videollamada y le ponía te estoy viendo wey te estoy viendo contéstame me imaginaba por ahí de casa como de órale sal sal perro nada nada o me bloqueaban o cuando te contestan de que ay yo era para que me contestaras literal justo eso a ver o sea por un lado siento que en redes está este empoderamiento otra vez siento que en redes está este empoderamiento de ser anónimo y si no eres anónimo eres medio anónimo al final si no eres una persona pública que se dedica a hacer videos en redes y vivir de esto pues al final hay un anonimato y en persona no me acordaba que tenía una especie de bully cuando estaba en cuando ya estaba en prepa wey y a ver esta niña cuando estábamos ella y yo solas era bien buena onda y nos llevábamos súper bien y ella se llevaba mucho con mis dos mejores amigas pero cuando yo estaba ahí ella se ponía como culerona era como como chingaquedito pero este chingaquedito que yo no hay para este entonces habré tenido 16, 17 de las heridas de otras personas y de que la gente tenía ciertas vulnerabilidades que no deberías de tocar y como que ya estaba ya estaba como sin haber ido a terapia nada más mi conciencia de estar creciendo del respeto ajeno de madurar y esta niña resulta que su papá la había dejado muy chiquita la mamá trabajaba muchísimo la mamá pues no estaba tan presente con ella y creo que tenían bastantes carencias económicas entonces ella me hacía comentarios a mí bien culeros y yo nunca se los regresaba porque yo decía no puedo ser culera con ella porque no tiene papá y está en una situación complicada de su vida en este momento ¿no? y hubo ¿pero qué te decía? una vez le conté yo que me quería operar la nariz y enfrente de todos en la cafetería eran no sé 20 personas de la mesa de mexicanos me dijo enfrente de todos de que oye ¿y cuándo te vas a operar la nariz? y yo y era una inseguridad muy grande para mí porque tenía el tabique desviado y o sea si era un tema como o sea como que siento que la gente que se ha operado la nariz sabe la inseguridad que te causa tu nariz porque pues es el centro de tu cara y y otro día te quedó preciosa by the way gracias thank you te quedó funcional exacto y eso es lo importante literal gracias pero también bonito Diana Kater está preciosa gracias estás muy bonita preciosa muchas gracias o sea digo físicamente no cambió tanto era nada más que estuviera que estaba chueca y que no respiraba pero te causaba inseguridad suficiente para causarte inseguridad me causaba inseguridad o sea siempre siempre sabía mis ángulos perfecto para que no se viera yo en el espejo viéndome desde los 15 años cuál es el ángulo necesario para la foto pero no hay muchas fotos que no posee bien y las photoshopeba anyway otro día de repente yo subía y bajaba de peso todo el tiempo en este rango y ella también aunque ella estaba ella era un poquito más gordita pero igual yo nunca jamás jamás le dije nunca nada nunca nada 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 de su peso y creo que en general como que no como que todas mis amigas y yo siempre estábamos todas a dieta y subíamos y bajábamos y no era que nadie fuera muy flaca pero siempre era como que este constante de la dieta nadie estaba ni muy flaca ni muy gorda y un día esta niña estábamos caminando en la escuela igual con mil gente o sea güey imagínense escuela gringa con todos los pasillos repletos de 80 mil personas si son como en las películas tal cual o sea y suena la campana y cambias de ajá y cambias de salón y 80 mil personas y como que los mexicanos siempre como que nos buscábamos en ciertos puntos estratégicos para saludarnos entre clase y clase y me agarra de la lonja que se te hace abajo del bra y me agarra de la lonja y me dijo otra vez ya engordaste oh no mames yo volteé fue la única vez que fui agresiva con ella y me volteé y le agarré la panza completa y le dije que tú también o sea pero o sea fue como lo que hablábamos al principio o sea fue fue defensa de que güey ya chica tu madre cabrón y así esa fue cuando me agarró pero hubo varias otras veces donde si de repente yo en ese momento hacía unas dietas espantosas sabes que en el capítulo de las pedas voy a hablar de una dieta que hice que me hizo que me pusiera muy mal me llevaba todos los días de la escuela una toronja y un pan esa era mi comida porque esa era la dieta imagina una toronja y un pedazo de pan que ching o sea que que pico de insulina tan estúpido es ese o sea o sea de donde ni siquiera tiene sentido de nada literal si no hay por donde o sea no tiene sentido entonces cuando yo me comía mi toronja hacía un fucking desmadre en toda la mesa y todas mis otras amigas bueno algunas de mis otras amigas comiéndose la pizza o los cheese sticks y las papitas o sea de que comiéndose normal comida normal güey deli yo con mi fucking toronja y esta niña siempre llegaba y me decía de que hay otra vez toda esa dieta jajaja o sea como que siempre era como que este chinga que editó pero era en frente de los demás era por humillarme y que seguro los papás ¿sabes? seguro los papás sí claro así seguramente eran oye fíjate que no sé si directamente así pero o sea pero no sé porque era hija única más bien tenía yo sentía porque aparte era contra mí no era contra mis otras dos mejores amigas o sea yo siento que era contra mí personalmente como de alguna especie de como que decía como que es que no quiero decir como que tenía envidia pero pues un poco pero sí la verdad sí y yo como yo veía su vida y decía pobre no tiene papá y la mamá está trabajando todo el día entonces no tampoco su mamá está presente yo no quería atacarla tienes toda la razón tienes toda la razón porque también o sea no sé como que intento empatizar contigo y es como no mames que yo me tengo que aguantar todas estas culeradas por lo o sea por su historia familiar por su circunstancia o sea ella también tiene que tomar en cuenta mi circunstancia el contexto importa pero no justifica ¿sabes? tu contexto importa para entender por qué haces las cosas para entender de dónde vienen tus heridas pero no justifica que tú andes con un cuchillito hiriendo por lo que digo creo que ahora como que anda por la vida y o sea creo que ¿bien? pues sí creo rara la situación sé que dos de mis amigas sí la han vuelto a ver pero pues no sé como que se alejó del grupo de todos ya me acordé de otra cosa que hizo esta niña estábamos en Acapulco fuimos un grupo como de 20 de San Antonio Spring Break todos estábamos pasando bomba y ella y su novio fueron unos raros durante todo el viaje el novio le robó los tenis a mi novio o sea comprobado que fue él porque era el único que no pertenecía que nadie conocía los otros cinco hombres porque éramos como 12 mujeres no éramos como 15 niñas y 5 niños y o sea los otros los otros güeyes no le robaron los tenis a mi novio o sea fue y aparte eran unos tenis que yo le acababa de arreglar esta vieja güey estábamos en unos tacos es que todo todo ese día eso lo voy a contar ahorita en la peda pero esta vieja agarró la salsa no sé qué dijo y a mí no me pareció y le dije como eso qué güey y agarró la salsa en los tacos güey a las poquín 4 de la mañana o 5 mete la mano y me lo avienta y yo justo traía mi pelito en este bun pero tenía tanto hairspray aquí que no entró no penetró entonces quedó la salsa y una cama protectora pinche vieja perdón pinche vieja güey no me acordaba de su bullying pero güey ya teníamos casi 18 años o sea ya estábamos muy grandecitos ya era culera o sea ya era culera güey porque ahí en ese momento ya o sea ya llevaba varios años donde yo ya era muy consciente de tratar de no herir los sentimientos de nadie ¿estás bien? sí me encantó pero ese no mames no mames esa historia de la peda ese día es una puta peda loquísima putazos yo caída me caí en el próximo próximamente sí próximamente oye ahí les he dicho anteriormente anteriormente ah bueno véanlo otra vez bueno el punto es que déjenme continuar con mi siguiente pregunta gracias fíjense que ahorita que las escucho me puse a pensar y me vinieron varias cosas a la mente la primera es que creo que yo porque me puse a pensar que yo normalicé mucho también ese hater que les platicaba y justificaba pensando ay eran bromas eran bromas eran bromas porque mi peor hater era yo güey o sea yo era muy ruda conmigo y todos los comentarios que me hacían a mí me los había hecho yo primero en el espejo ¿no? entonces creo que también por eso cuando llegas a redes sociales un poco como que ya traes también el callo solo que no estás acostumbrado a la cantidad no es lo mismo que sean cinco a cinco mil pero por otro lado hablando del tema del hate en redes yo siento que he visto una diferencia enorme número uno entre el hate que le tiran a las mujeres y el hate que le tiran a los hombres cabrón y el hate que te tiran las mujeres y el hate que te tiran los hombres porque siento que que traen energías muy distintas ¿no? hay como que ya hablan de energías y cosas así que traen como su tauro en la casa cuatro no güey siento que siento que los vatos una de dos güey o te ponen cosas sobre que te quieren coger o te ponen cosas sobre que jamás te cogerían ¿como que ese es el hate de los vatos? o sea siempre tiene que ver con que si sí o si no sí, sí, sí siempre es que eres un objeto y sirves para eso y nomás para eso el macho promedio el macho promedio el macho promedio correcto quiero decir vatos procuramos ya no decir vatos para no generalizar porque en realidad no, no, no son todos sí, no sí, no son todos los misóginos los machistas los machos promedio y si no te queda el saco no eres tú ¿no? pero si eres el macho promedio sí y usualmente quien la hace de pedo porque ah, ¿por qué dicen qué hate has recibido de hombres y qué hate has recibido de mujeres yo como el burro de Shrek y luego la otra vez me agarraron y me picaron los machos pero por ejemplo tú has compartido mucho del hate que te tiran de vatos y que bueno, no de vatos perdón de machos macho promedio del macho promedio pero hablando de morras ¿cómo te llega ese hate? ¿no? sí misóginos rarísimo o siempre siempre, siempre, siempre ya es una excepción rarísima pues son morras flacas que no les ha tocado padecer lo que me ha tocado padecer y entonces me ponen de pretextos para no bajar de peso ¿sabes? o sea como que sí son cosas así pero en lo personal el porcentaje es muy muy chiquitito pero chiquitito y siempre tiene que ver con tu peso sí sí, claro pues sí porque ¿qué otra cosa me podría criticar? porque no hago gran cosa según a mí me tiran de mil otras cosas que no solamente es el tema del peso ajá es que siento que está no sé no me han puesto nada que yo recuerde ahorita que no tenga que ver con el peso siempre tiene que ver con el peso ok y de repente ponen así que cerditos o o o pretextos está rarisísima la morra que me escribe no sé algo referente a Iván o algo así tengo ahí dos tres este que ya las ubicas que ya van incluso ya tienen varios meses o varios años son personales ya tienen suscripción ya tienen suscripción son VIPs güey cóbrales para que ganes algo ya deberíamos estamos checándolo este y güey y son las que se van colando y a lo mejor quieren llegar con ustedes o con alguien más para escribir mierda y me ha pasado que me pasan de que screenshots otras personas de oye me mandó esta vieja o esta cuenta anónima random este hate sobre ti y ya digo son los haters VIP que digo ah que cuánto estás invirtiendo cuánto trabajo o sea eso ya es amor o sea yo digo y eso está bonito siento que gracias por la atención fue mucha la verdad me da risita porque yo digo quisiera tener esa clase de tiempo eso me da igual pero pues sí en realidad más bien lo fuerte y lo que siempre va a prevalecer o lo que ha prevalecido durante todos estos muchos años es el hate del vato del macho promedio y este y pues es lo que dices tú chica pero más que me duela o que vaya así siempre nada más me entristece o sea como que me entristece porque me hace perder la fe en la humanidad como que digo chale que rotos están güey y me da y ahora que he hecho más videos y he evidenciado más esto también hablándolo aquí en 6 de copas sí me da más curiosidad por empezar a escarbar más y a rascar esa parte de a ver a ver qué más hay ahí abajo porque porque esto porque esto es un fenómeno social porque esto ya no es ya no es algo cómo funciona la mente de un hater me doy cuenta que pero es esta parte que ya estaba observando les voy a platicar yo siento que uno de los de las maneras en las que le enseñan al macho promedio a vincularse es mediante la carrilla nada más que entre más carrilla aguante siento que más vato chingón cabron eres porque entonces más amigos somos y más compas y menos sentimientos emociones porque eso es de putz eso es de viejas ¿no? entonces siento yo que empieza a normalizarse eso y me he dado cuenta que lo que buscan el macho promedio al ponerme hate es el aplauso del otro macho claro y es que ¿ya viste cómo la estamos chingando los dos? ah no mames tú le pusiste eso yo también le voy a poner otra cosa o sea es como ¿y a quién le vas? y por cierto ¿a quién le vas? si son güey si son ¿qué mierdas? y lo he platicado mucho con Iván porque a él le he tocado como vato ver eso detestarlo y decir justo por eso no tengo amigos vatos lo platico con mi cuñado que también es otro y dice a veces quiero tener amigos vatos pero me cuesta mucho trabajo porque no quiero hablar así no quiero no encuentro círculos de hombres diferentes para poder hablar desde otras perspectivas y no estarnos chingando la puta madre güey o chingando a los demás no sé siento que es muy curioso porque yo en lo personal no sé si a ustedes les ha pasado pero en grupos de vatos yo no los escucho tanto siendo así de ojetes siento que lo veo en redes es un fenómeno yo en reuniones de amigos o así nunca me ha pasado ¿qué gana el güey de Twitter? ¿qué gana? ¿qué gana haciéndonos un video y diciendo a pinches viejas gordas alucinan exitosas preciosas bonitas claro o sea pero la verdad no les pasa eso que dicen no tienen una vida tan chida o sea ¿qué? sí, sí está cabrón no todavía está menos chida cabrón digo ese güey en particular está monetizándolo claro el pedo es la gente que lo está viendo claro digo también está no estoy justificando a la otra persona pero esa persona en particular que eso se debería de poder bajar y poder monetizar porque es la imagen de ustedes tres sí queremos las regalías sí güey literal ahí de nada hijo de tu puta madre sí o sea porque ahí hay un hay una cosa de copyright que automáticamente los bots saben que si están usando tu imagen la monetización se va a ti también en youtube y en youtube lo tiene y también en facebook lo debe de tener meta necesitamos ayudarnos queremos asesoría a ver maría no justo o sea eso es como un poco lo que quería decir que entre ellos se o sea buscan la aprobación mutuada entre hombres pero también las morras güey o sea también como un oye ajá mírame yo también estoy aquí si ella no te gusta aquí estoy yo chiquito el porcentaje es muy chiquito sí 100% a mí me tira mucha morra güey a mí me tira mucha morra y ahí te va porque ahorita yo siento que el hate que recibo y lo comparo dos puntos lo comparo con con si un vato en redes tiene mi misma personalidad es un güey cagado en tron no mames es súper ocurrente y siempre dice lo que quiere y güey interrumpe y es chistoso y si una morra es como de güey es una intensa bájale tantito bájale tantito tus emociones las estás expresando de más estás hablando demasiado ¿sabes? ahorita mi hate más este si lo trato de generalizar mi hate más presente en el momento es que soy intensa en todas las facetas ¿no? y a quienes les cala eso es a las morras güey a mí me tira mucha morra y este hate a mí me me estresa muchísimo porque creo que es justo tratando de de poner frente donde no hay cuando cuando me tiran hate comparándome con alguna de ustedes ¿sabes? en especial por este proyecto o sea cuando es como de este cuando quieren como confrontarnos ¿sabes? como de este ya Fernanda se nota toda la envidia que le tienes a María o a Marisol porque nunca las dejas hablar ¿sabes? que es como güey ¿neta? que ganas sí o me ponen muchísimo como o ponen muchísimo como este yo empecé a ver el podcast por ti pero la neta ya me voy o solo veo el podcast por Moni o veo el podcast ¿sabes? que es como su quiero hacer un cumplido pero en realidad te estoy tirando mierda a las otras seis ajá a las otras cinco como de la neta solo veo el podcast por ti María me encanta y las otras o sea mejor ponle María me encantan tus aportaciones ajá pero no tienes que no tienes que tirar mierda para hacer un cumplido si tienes que tirar mierda no es un cumplido ¿sabes? y a mí me tira mucha morra y cómo esperan que lo tomemos también de que sí las demás son unas pendejas tienes toda la razón gracias por verme mis amigas son pendejas ajá sí está cañón y creo que digo antes de ir con conclusiones también creo que hay cuentas dedicadas al hate allá afuera ¿sabes? o sea que justo con lo que decíamos monetizan de burlarse de otros y eso está de la chingada sí pero mira ahí en esas cuestiones o sea cuando nos mandaron el de las morras de alucines la neta me dio risa ¿por qué hablas con Gil Barrera? porque así así me los imagino wey sudorosos me los imagino sudorosos de la barba de 27 días que no se han bañado que no se han lavado los dientes ¿sabes? o sea de esos que se me hace la pastita así me los imagino así la uña larga bueno la de los dientes estuvo muy bueno pues así se ven esa es la energía esa es la energía que emanan con su hate fíjate que a mí me dio risa pero hasta que dijo Marisol están haciendo dinero con mi jeta eso sí me da coraje vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo o sea tenía que colgar de alguien como nosotros para poder seguir siendo vigente exacto ni modo hay gente así de aburrida somos vigentes pero no a lo que voy es hay hate como ese que digo wey me vienes valiendo una por y dos con sal y hay otro que también lo entiendo por ejemplo ahora que nos subieron a ti ya bien inventadas a las dos sí claro es un clip de las dos y además mucha gente no y mucha gente se pone del lado de Fer porque ahí les va el contexto me pregunta se la mamó para los que vieron ese clip sí se la mamó sí y qué tiene es mi última cena no es nada la pregunta era si te estuvieran condenado a muerte y te hicieran te ofrecieran tu última cena cuál escogerías qué escogerías tu última cena un chicharrón de ribeye ah bien yo chiles en nogada ah qué rico yo pasta pasta con queso cualquiera pasta con un barro de queso como que pasta en chipotle sería como qué rico ese sería mi última cena María yo sushi y un elotito buenísimo yo dije un sándwich de pulled pork ah sí qué creen que dijo mi hermana yo sí lo vi yo sí lo vi yo dije un cunefe ajá unos piripis y una cerveza rattler qué putas es eso exacto cabrón güey nada de lo que dijiste lo conozco güey como que un cunefe sino un cunefe del puesto de no sé qué de Turquía y yo y bueno ok ese es postre qué comes antes unos piripis y yo qué son piripis las tortitas que venden afuera de la plaza de toros de Sevilla y yo esas mamás creo que si hubieras explicado eso de que existe en Turquía una cosa allá sí explico pero antes ajá digo pero sí es inventada sí es inventada sí es inventadísimo a favor de la cuenta eso fue extremadamente mamador güey por supuesto o sea las netflix es que sí pero es tu gusto precioso me subieron ahí me etiquetaron ellos no me hubieran etiquetado güey sí etiquetaron extra lindas yo les pido mi crédito cuando me suben ahí ellos siempre suben con crédito yo nunca pero rápido lo ponen o sea sí pero pues puse yo aparezco en la portada hay mil gente ahí que ese o sea la cuenta haciendo esto porque se entiende que es un poco como este broma güey estás inventada y nos estamos riendo de lo mamador que somos avienten una piedra que no ha sido inventada alguna vez en su vida güey todo mundo el pedo de esas cuentas son la gente que escribe de verdad sino lo que la gente saca de contexto y comenta culo de terror la gente me escribía así no es de orgullo eres una pendeja y no sé qué güey una violencia que yo decía güey la gente se va estás comentando en una página que se llama inventadas punto inventadas y me pides a dar lecciones de no es de orgullo hasta su amiga güera no la soporta y yo hola soy su hermana y no no la soporto Fernanda es la que te puso como de este se viene mamadora es una pendeja les conté aquí en el podcast cuando me subieron a mí o no sí no sé si fue en episodio o fue fue fuera de los comentarios en el chat ajá ah bueno pues les cuento rápido me subieron velando un puto plátano al revés güey y ya da igual o sea x el video neta x pero lo que estuvo muy cabrón justo fue de los comentarios güey que se empezaron a meter con mi mamá cabrón de que le faltó ácido fólico y no sé qué apniótico y la chingada y yo porque hubiste un puto plátano al revés sí ay yo pensé que me estabas diciendo ¿por qué? y yo o sea el hate fue porque abriste no te estaba reclamando de ¿por qué abriste un puto plátano? porque abriste un puto güey pero la gente neta no tiene nada que hacer y que me muriera y que la verga y güey lo más preocupante era que no mames la cantidad de mamás comentándome cosas güey de que neta me metí a su perfil y su foto con sus tres hijos y entonces yo les respondía me agarré de las niñas solo con dos porque no tenía tiempo para más pero con dos que se veía que eran mamás y que literal les puse como güey qué pánico que tú estés comentando esto y tengas dos hijos o sea de verdad qué miedo la generación del futuro con tus hijos en la sociedad y me ponían de que al menos tú al menos mis hijos sin saber pelar un plátano y yo cabrón enseñales respeto cabrón no a pelar un puto plátano cabrón unos ojetes o sea y ellos pelando plátano pelando plátano en el mercado oye qué angustia que ese fuera el comeback de la señora de pues sí mi hijo quizá violente mujeres pero vas a ver o sea sí güey ¿te la orgullo eso? sí ese es el el parámetro de buena mamá ajá güey pues sí sí golpeó a cuatro niños pero no importa porque él sabe pelear muy se abrocha muy bien las agujetas sí güey sí eso es lo que queremos sí señora sí señora usted en casita sí una señora que pregunte sí señora sí señora no fíjate que o sea ya cerrando un poco el tema antes de ir con consejos y conclusiones creo que no podemos invitar a la gente allá afuera que no haga hate porque pues los haters nos van a ignorar cabrón pero nuestra comunidad ajá creo que creo que en la parte de la comunidad o sea digo a mí me da un poco igual y de repente igual como creo que Pris lo platicó en otro episodio me prende que mis haters se metan con ustedes cuando ustedes tratan de defendernos eso también o sea siento que es como como violentar a alguien que está tratando de hacer el bien pero lo que podemos hacer allá afuera es frenar las bromas incómodas ¿no? o sea en las conversaciones de la oficina de la casa entre la familia güey si empiezas a ver que que la carrillita se sale de las manos que empezar a poner esos frenos porque nosotros voy a sonar voy a sonar bien moni en inventadas voy a sonar bien cunefe pero güey ya debería ser un verbo cunefeando lo apruebo voy a cunefear luego iremos a Turquía iremos al restaurante Cool Culture que está atrás de la torre de Gálata y yo se los voy a invitar pero el viaje o la comida no la comida ese día la comida yo la puedo pagar el viaje culera no bueno ahí va esto va a ser una cunefeada pero usted en casa nos pone un comentario culero nosotros lo leemos Chansey nos nefastea contestamos o no cerramos la compu y nos vamos a nuestra vida en donde hay parejas que nos aman trabajo exitoso amigas increíbles una comunidad amorosísima contratos poca madre viajes espectaculares y usted sigue en casa entonces creo que es bien importante lo pero está cabrón me encanta que se dice el comentario para aperturar el cunefeando la neta pero es real y a mi lo que me da miedo es que usted sigue en casa y tiene primas tiene amigas tiene compañeros de trabajo que tienen que convivir con la mierda que es usted y le hablo de usted elegantemente pero creo que yo sí tengo educación pero creo que lo que podemos hacer es frenar las bromas que se salen de control en las conversaciones que sí que sí tenemos nosotros un poquito de injerencia con tus amigas oye esa broma no está padre oye ya sé que siempre nos reímos de esto pero Chansey que hay que dejar de hacerlo eso es lo que podemos hacer y este consejo doy porque su amiga Fernanda soy no pero para empezar a aperturar una pequeña ronda de si alguien quiere dar como un un último cierre algún tip de cómo cuidas tu salud mental y qué le podrías decir a la gente allá afuera que se siente violentada de la misma forma es que yo he hablado un chingo de esto pero creo que algo que sí voy a hacer hincapié es amigas usemos el botón de reportar comentarios de odio es una manera en la que por lo menos en redes sociales más todo lo que comenten mis compañeras podemos hacer para que no se siga esparciendo tanto creo que nosotras mismas le vamos enseñando a los robots que son los que leen que comentarios ocultan y que comentarios no están bien y que son insultos y demás que hay cosas que no están chidas entonces acostumbrémonos no nos gusta yo sé no sabe mierda a lo mejor se van a meter a defender muy en contra de lo que yo les diga porque algo no les gustó y gracias por defendernos a veces no es necesario no se metan en pedos yo siempre digo no se metan en pedos pero pero si quieren hacer algo la neta vayan y juntan porque más pinche coraje les va a dar a estos perros que les cierren su cuenta o que ya no los dejen comentar o que ya no los dejen mandar DMs etc etc por sus malas interacciones entonces si bloqueas yo creo que si le faltan muchísimo a las plataformas eso ¿no? porque luego es súper raro como de repente en los reels te salen como que giren comments y literalmente es el que pone jajajajaja o el que corazoncitos o que linda ahí me encantó pero arriba o sea no filtrados está de que pinche vieja pendeja eres una puta a lo mejor a alguien más si le o sea lo mejor digo nunca lo había pensado pero a lo mejor es gente que en algún punto alguien más reportó pero tu contenido si le gustó entonces a ti o sea ¿cuál será como los parámetros? porque si me sale giren siempre siempre me salen cosas que no deberían de estar escondidas y luego también en los giren requests de mensajes privados que ahora también ya está dividido en cuatro partes no sé si ya vieron que está como primary y luego stories luego giren y luego giren de giren o sea ya hay un giren de giren o sea ya está en cuatro ocultos de los ocultos o sea si no les contestamos no es porque no queramos es porque no queramos ya está dividido en cuatro secciones más la primary más la general y más los channels en el anterior pero siento que si le falta muchísimo a las plataformas les pedimos por favor a las plataformas de redes sociales que verifiquen o sea no sé qué tienen que hacer no sé cómo son los robots que tienen que actualizar no soy ingeniero en sistemas ingeniero en sistemas escúchenos o sea siento que debe de haber un mayor control en redes sociales y que sea un lugar seguro de esto porque si está verdaderamente peligroso aquí es un tema mínimo en mi caso es un tema muy superficial donde pues si me critican cosas y me tiran hate mamada y media pero es como ok o sea no me voy a suicidar por esta situación pero el problema es que hay gente que sí tantas miles de personas lo han hecho que tiene que haber un control y una regulación de esto no sé cómo mi idea era que para crear una cuenta necesites un pasaporte o una huella digital o un escaneo de ojo como el pasaporte algo pero lo platicamos el otro día y Pris me dijo a mí me comentan personas con cuentas reales yo siento que mucho del hate que yo recibo casi siempre es de cuentas falsas pero hay muchas otras personas que con sus cuentas verdaderas se están atreviendo pero yo sé que a lo mejor esto es muy muy black mirror pero que tuviera una consecuencia que haya un registro de lo que estás comentando en redes y de cómo estás interactuando con el mundo porque ya lo real es lo digital ya no es ya no están divididos en dos partes siento que hace 15 20 años se sentía que eran dos mundos separados pero ya no son mundos separados ya imagínate que eso tuviera consecuencias y entonces no pudieran conseguir trabajo exacto o les tuvieran les descontaran de su sueldo o que tienes que pagar una multa algo pero entonces entiendo que también ahí estás forzando a la gente a ser un buen ciudadano que es un poco lo que la religión hizo haciéndote creer como hay un poder superior viéndote y apuntándote y si te portas mal Dios te va a castigar ¿no? un poco así nada más que ahora ya no está por aquí ahora sí es real ahora sí ya está viéndote la inteligencia ajá ajá y metiendo todo esto que pasó en China o que no sé si es real o nada más fue que pusieron cámaras por todos lados y que las cámaras se reconocen como un C5 de México no sé donde te reconocen la cara y si cometes un crimen o si tiras basura en la calle te multan según yo es verdad yo sí estoy a favor de eso yo sé que es muchísimo control pero siento que es la única forma en la que podemos hacer que esta fucking sociedad sociedad se cuestione y que sigan las reglas y que se pongan al tiro de decir güey ¿por qué voy a hacer una mierda con una persona que nada más está existiendo? y qué tristeza que tenga que ser por la sensación de estar vigilado exacto o sea y que sí que la gente no lo haga por buena fe sí este tema sí nos da todavía para varios pero ya andamos ya andamos cortitas pero ya me faltan conclusiones ay yo quiero espera no rápido nada más lo de cualquier comentario que empiece con no es hate pero si es hate sí chinga tu madre eso no es eso no es ajá no es hate pero te ves culera no pues gracias no es hate pero me gustaba más tu contenido ajá ajá yo justo o sea esto que estabas diciendo como de de regular y como de que las plataformas tienen que poner más atención y sí han hecho un gran trabajo en poner estos como warnings cuando buscas cosas como de self harm o como suicidio cosas así pero la base justo en redes sociales es el hate que te echan o como los comentarios que te hacen entonces sí definitivamente hace falta hace falta trabajar eso y yo la neta yo así como Pris con el botón de bloquear que chidísimo yo les diría no tengan miedo a ser los chismosos o sea siento que en la escuela y así digo hablando como un poco como para generaciones más chicas que todavía están en la escuela y así siento que cuando estás en esa edad es muchísimo como el ay que acusón ay ya fue de chismoso ay ya fue generación de cristal güey a la mierda o sea si te están diciendo cosas si te están violentando si te están lo que sea ve y acúsalos y que y que tenga una consecuencia para ellos que no seas tú quien se tiene que chingar y aguantar y tragar el mal rato a la chingada no si es con tus papás si es con tus maestros si hablas con tus maestros si no procede ve con tus papás si no procede ve con el director si no o sea obviamente lo principal es ve a terapia claro o sea ese sería como mi tip número uno porque si es algo que te está molestando específicamente como en comentarios es algo que puedes trabajar y es como un 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 sumarle a la lista cosas que podrías trabajar porque te están doliendo pero en la escuela sé el chismoso a la verga no tienes por qué pasar ni aguantar ni tú tragarte esos momentos de la chingada por otra persona mierda no a la chingada no me caga me caga y escálalo hasta donde escálalo hasta donde tenga que escalar ni modo y si eres el chismoso ni modo con que te dejen en paz si tú comes solito y te comes tu sándwich que no te estén chingando mientras te comes tu sándwich ya mejor solo que con un mal amigo ahí amo amo y lo voy a sumar porque no solo si es contigo si es con los demás porque tan culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra la pata y el que se ríe y el que se ríe y el que graba y el que no hace nada y el que se come el tosino no ah no porque es vaca va si es una vaca nueva no importa profesor pero justo es igual importante güey no ser partícipe activo o pasivo de ninguna situación de violencia y nosotros como papás esa es mi invitación a hazte consciente de cómo se ve la violencia para que puedas educar nuevas infancias que van a crecer a ser adultos que no tengan normalizado estos comportamientos y estas formas de actuar porque nosotros nos hemos ido descomponiendo y lo platicaba con mi mamá el otro día que me dijo es que ahora las veo a ti y a tus primas educando a sus hijos y hacen tantas cosas tan diferentes que de repente me dan ganas de decir híjole ponle un límite de esta forma o así pero a lo mejor la que siempre estuvo mal fui yo y mi generación y no ustedes porque hoy las veo a ustedes y están en un mejor lugar que yo no estaba y lo estoy estando lo estoy estando a los 60 años ¿no? y es justo esta brecha que podemos romper nosotros como papás y como papás que esta es una parte holística que no me acaba de encantar pero pero me gusta usarlo cuando conviene que es el sé tu propio padre sé tu propia madre ya tu vida ya te pasó ahora hazte responsable claro y empieza tú a hacer ese espacio seguro para los demás y eduquen seres humanos conscientes a mí ese no sé la desesperación que me da como mamá y de ver a otros papás que digo ay como le puedo pedir que sea diferente que siguen educando machitos wey ajá ¿cómo se puede pedir que el niño sea diferente si tú eres un imbécil? ya no puedes educar machitos en el 2024 ya no mames ya pasó de moda ya pasó de moda ya no está cool creo que nos falta por allá Wong sí yo creo que mi consejo también es que yo no soy confrontativa entonces no yo cosas que me ponen cosas que veo la neta es que yo no no respondo o sea no les presto atención prefiero como como que pasen porque yo yo creo que pues tu opinión mierda de mí wey habla mucho más de la mierda que eres tú que de mí entonces pues sí me vale un poco verga si hay cositas dos tres cosas que he visto que digo ah ojete bueno ya voy a ir a que me paguen mis 130 mil o sea wey pero como que sí en mi no confrontar wey como que decido ignorarlos los borro y bloqueo o sea no hago más y siento que debería ser más pero antes que no tengo los huevos no es para todos wey no es para todos siento que es difícil wey la netflix pero justo mi invitación wey también sería parecido un poco a la de money de es que yo creo que si educáramos mejor wey se resolverían un vergo de cosas wey de verdad si son padres de familia si son tíos si son este padrinos lo que sea wey si eres un profesor hermanos mayores wey tómate 7 minutos 10 minutos de tu día wey para sentarte con el niño o la niña o la niña en tu casa y preguntarle ¿cómo te fue hoy? ¿qué hiciste? escúchalo ¿estás bien? oye ¿qué opinas de bli bli bli? oye ¿tú no crees que cómo son tus amiguitos? ¿son amables tus amigos? ¿tú eres amable con tus amigos? porque le hablamos mucho esto es algo que siempre me ha molestado yo creo que a ustedes también les va a molestar siempre es qué puede hacer la víctima cómo soluciona la víctima cómo arregla la víctima por qué putas nunca es cómo pararle su mame al puto violentador wey porque nunca es por ahí a lo mejor yo sé que a muchos papás no les gusta reconocer wey a lo mejor tu hijo es un nano o sea ábrete esa posibilidad wey y a lo mejor como papá no es tu culpa tampoco a lo mejor es otra circunstancia a lo mejor tienes que trabajar muchísimo y pasa mucho tiempo solo wey está bien wey no todos tenemos acceso a una vida muy cómoda o o o o con buenos horarios o entiendes esa parte wey pero siéntate con él y pregúntale wey cómo te fue hoy te portaste fuiste amable con tus amigos este hoy qué hiciste hoy cuéntame una buena acción del día que hayas hecho ah tiraste la basura en su lugar muy bien oye neta son cositas tan chiquitas pero le pueden cambiar el mundo no nada más a tu hijo tu hija tu hija sino a la gente que rodea a esta persona wey o sea tómense ese tiempo wey de verdad desde ahí se solucionan un chingo de cosas yo creo desde que eres bisexual me caes tan bien y eso tiene 10 minutos eso tiene nada oigan gracias por guardar ese secreto por cierto tanto tiempo yo no lo guardé tan bien lo siento no Marisol si se me amó no hable del bullying no fue bullying es que yo subí una foto ok el año pasado subí una foto del pride y pues yo la subí en mis stories porque estaba subiendo todas las personas a las que yo sigo pero me encanta Marisol en la que orgullosa de todos mis amigos literal fue el momento más blonde del mundo wey pero digo tú también subiste la foto o sea yo no agarré una foto tuya y te puse una bandera en la jeta o sea ella salió con la bandera y yo la subí le puse so proud y luego al otro día fuimos a desayunar todas y Marisol ya salió ya saliste del closet y yo no solo me pusiste con todos tus otros amigos así son abiertamente guys y yo borrando mis stories pero ya tenía 24 horas y 173 mil views wey yo Marisol ya déjala wey ya vale hombre ya fue pero bueno esa sería mi mi conclusión de cierre siéntense con sus hijos a platicar con ellos wey puede arreglar mil madres oye me encanta estar abierto a la posibilidad de que a lo mejor hasta hoy algo ha pasado que tus hijos son violentadores o tus primos o tus hermanos o tú estar abierto a esa posibilidad y ver desde dónde estás dispuesto a abordar el tema y a tomar cartas y a generar una confrontación o una conversación al respecto eso creo que es importantísimo oigan este tema daría como para un poco más de por sí ya nos extendimos ya Pris Pris empezó ella empezó y fue cortita mi conclusión pero creo que vamos a retomarlo en la siguiente temporada hay muchas preguntas que se quedaron por ahí hablamos del mobbing wey que la chamba que es un el acoso en la chamba es duro hay mucho que hablar es que traía de tema el acoso en el trabajo traía de tema la cultura de cancelación pero creo que eso podríamos hacer que nos comenten también episodios completos y cuéntenos ustedes ahí en los comentarios desahóguense si ustedes han sido víctimas de algo y quieren platicar o si a lo mejor tienen alguna historia que quieran compartir nos encanta leerlos háganos captura de pantalla del episodio de los momentos en los que se hayan sentido identificados taguenos síganos en Spotify en YouTube en todas las plataformas y si crees que este episodio le puede ayudar a alguien mándaselo a lo mejor tocamos algún tema que le ayude a sanar una herida o quizás nada más empezar una conversación incómoda que tiene que poner en la mesa y bueno espérate hoy no traemos merch nadie puesto pero ya tenemos merch disponible con nuestras frases no ya tenemos merch disponible está en la descripción del canal de YouTube para que puedan entrar y comprarla y tener ahí sus t-shirts de perra de cadena gruesa lo que te checa te checa increíble y va a ser padrísimo que se tomen foto cuando les llegue su merch nos etiqueten y nosotros podamos verlas como verdaderamente son la séptima copa y aparte enséñanos cómo las stylean ¿no? sí eso siento que estaría padrísimo pero bueno las queremos y los vemos en el siguiente episodio esto fue esto fue 6 de copas uy me encantó Marisol muchas gracias Marisol haciendo reverencia